Punta y aparte, disparo rimas con mi punta y aparte Me quedé callado al consolarte Este será el comienzo de mi final feliz Mi historia no tendrá ni te hará feliz Yo canto por mi familia Soy de Morelia, tengo balas, tengo alas Sacaré una rola por la tarde Tus batallas no me hacen un cobarde Prométeme que cuando yo muera lo harás posible Sin importar ser invisible Tendrá muchas ventajas Dime por qué te dejas Tira las cosas viejas Solo escribe tus quejas Punta y aparte Sácalo y comparte Eres del este, oeste, sur o norte Eso no importa lo que importa Es lo que yo siempre quise Contarte, punta y aparte Punta y aparte Escribe lo que tu corazón te dicta Ahí encontrarás la respuesta correcta A todas tus preguntas Sea lo que tu cuentas Punta y aparte 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 Solo tratan de apagarte Solo tratan de apagarte Ellos no ganarán nada con insultarte Bla, 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 punti y aparte Etcétera, etcétera, punti y aparte Baby, yo estoy tratan de apagarte Date cuenta Yo tratan de apagarte Ellos no ganan nada con insultarte Bla, 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 punta y aparte Etcétera, etcétera, etcétera Punta y aparte Música Si te ha gustado este video, pues dale like, comparte, y pues aquí nos estamos viendo, esto se llama The Last of Us, y pues si te gustó dale like y suscríbete, Samos y Samos, muchas gracias por apoyarme y guiarme hacia mi camino, sin ustedes no lo haría posible, y pues nos estamos viendo con más rap race, y pues aquí está un rano de duro, dura rima, la tenemos bien prendida, así que no hay problema, solo dale like y suscríbete, Muchas gracias, si no fuera por ti, por ustedes, pues yo no estaría aquí, y pues nos vemos, con más rap race, dale like, dale like, sí, con más rap race, con más rap race, ¡Gracias!